En este año en varias ocasiones se ha dado a conocer la posibilidad de que Yolanda Saldívar pueda salir de las instalaciones de la policía en los próximos años. Este rumor se ha hecho cada vez más fuerte. Y es que el Departamento de Justicia de Texas señaló que la mujer que fue encargada de quitarle la vida a Selena Quintanilla podría ser liberada, esto debido al buen comportamiento que ha tenido a lo largo de los años. Siempre ha ocultado a otras personas. Nunca quiero reablar la culpabilidad. Se dijo que Yolanda, ahora de 60 años de edad, podría obtener su libertad condicional en marzo del 2025. Sin embargo, tras darse a conocer esta noticia, el padre de Selena, Abraham Quintanilla, quiso eliminar por completo las ilusiones de salir de Yolanda Saldívar. Ella está asenciada por vida, qué buena conducta, ya que ella decía que era su mejor amiga. El patriarca de la familia dio a conocer a través de una entrevista su postura, la cual fue bastante clara. Él dijo que sería imposible que Yolanda Saldívar salga de las instalaciones de la policía por lo que le hizo a Selena, pues a Yolanda se le dictó cadena perpetua. Abraham Quintanilla aclaró que él entiende que según las leyes de Texas, las personas que en su momento cumplan 30 años dentro de las instalaciones de la policía pueden abogar por su libertad. El caso de Yolanda fue diferente porque desde un inicio se le dijo que estaría en las instalaciones de la policía para siempre. En la entrevista, Abraham Quintanilla dejó bien en claro que él entendía las leyes del estado de Texas, pero un juez le dijo a Yolanda que estaría en las instalaciones para siempre, por lo tanto no pueden cambiar esto. Pero a ver, en este caso hay una cosa bastante importante y Abraham Quintanilla sacó a relucirla. Él dijo que en 26 años, desde que tristemente Selena partió de este mundo, Yolanda nunca se ha arrepentido, ella nunca ha mencionado que se siente mal por lo ocurrido. Por esta razón no cree que la policía la deje salir. Para casi finalizar, Abraham Quintanilla quiso recalcar que hoy en día hay muchísima gente mal de la cabeza, por lo que si existe la posibilidad de que Yolanda salga de las instalaciones y se encuentre con algunas de estas personas que sean fanáticos de Selena, por supuesto que hasta le podrían quitar la vida. Además, ¿cuántas entrevistas no le han hecho a Yolanda? En todas, ha dicho que ella siempre fue la mejor amiga de Selena y le demuestra y habla con tanto amor de ella. Pero ni siquiera ha dicho que se arrepiente. Ella nunca ha dicho, ¿saben qué? Perdón, lo hice por esto, esto, esto y esto. No. Por eso Abraham Quintanilla está tan seguro que la policía, de plano no la dejará salir, esto con todo y su buen comportamiento. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.